en Instagram, arroba ecomedios. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Le estaba diciendo acá a mi compañero que ya es 1703. Soy Guillermina Rizzo y estamos acá en Punto G, punto de encuentro con la actualidad. Y quien me acompaña a mi izquierda, Jorge Gutiérrez Jiménez. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, Guillermina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, me alegro. Y en los controles, operando este programa de manera magistral, como lo hace todos los martes, está Gerardo Subirana y con toda su realización artística, Javier Martínez. Hoy tenemos un programazo y se lo quiero dedicar, mira, Jorge, se lo voy a dedicar a un tocayo tuyo. Jorge Donato, quien se está recuperando de un tema de salud y es compañero mío de actividad física. Así que me dijo que iba a escuchar y le dije entonces, si escuchás, Jorge, hoy te dedicamos el programa a vos. Al resto no sé desde dónde nos escuchan o desde dónde nos están viendo, pero si se quieren comunicar, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp. ¿Cuál es, Jorge? 15-3126-0518. 15-3126-0518. Esperamos sus mensajes desde cualquier lugar del mundo. Bien. Rapidito, Jorge, ¿cómo está el regreso a casa? El regreso a casa, bueno, tranquilo. Para lo que estamos acostumbrados, hay demoras en la zona de Plaza 11 porque hay una manifestación que marchará sobre la avenida Jujuy. En Escalada y Alberti hay corte total por incendio. En Paseo Colón y San Juan, sentido norte, hay demoras por las obras. Y el premetro está operando con demoras. Bien. Temperatura. 15 grados, 8 décimas, humedad 68%. Hay casi nada, 5 kilómetros por hora de viento norte, pero este es el que va a traer el calor porque el pronóstico pronostica que la temperatura va a ir en ascenso hasta llegar a los 20 grados. Bien. Bárbaro. Lo que pasó y lo que vendrá. Y lo que pasó. Y bueno, poco a poco se va corriendo como si fuera un manto, ¿no? La cortina y van apareciendo los candidatos. Horacio Rodríguez Larreta confirmó a través de una carta que el primo del expresidente Mauricio Macri, es decir, Jorge Macri, actual intendente de Vicente López y que está en uso de licencia, se postulará para sucederlo en Ciudad de Buenos Aires. Por este mecanismo de encuestas que ellos habían aplicado, quedó en el camino el actual ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. De esta manera, Jorge Macri deberá enfrentar en las PASO de Juntos por el Cambio a Martín Lustó. La decisión fue una decisión consensuada a nivel de lo que es la cúpula del PRO y se dio a conocer, como dije recién, a través de una carta que el propio jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, publicó a través de las redes sociales. La que inmediatamente salió a felicitarlo fue la contendiente de Larreta, Patricia Bullrich, quien va a dirimir con Horacio Larreta en una interna finalmente y quien va a ser el candidato a presidente. Y finalmente, el gobierno creó la unidad de seguimiento, trazabilidad y promoción de las operaciones de comercio que había anunciado a mediados de mes como parte de un paquete de medidas destinadas a tratar de desacelerar la suba de precios. El organismo tendrá como tareas efectuar el monitoreo de operaciones de compra y venta de bienes y servicios en el comercio interno y externo, la promoción con equidad de las operaciones comerciales, evitando posiciones dominantes, la verificación de la trazabilidad de los bienes objeto de comercio y la correcta tributación en cada etapa y la orientación al consumidor. Esto como el plan para poder frenar un poco la inflación y también en su momento, en el momento que se anunció esto, se estaba dando la disparada del dólar. Si bien actuará en el ámbito del Ministerio de Economía, tendrá representantes de la AFIP, de la Unidad de Información Financiera, de la Comisión Nacional de Valores, de la Superintendencia de Seguros de la Nación y del Banco Central. Los titulares de las jurisdicciones intervivientes analizarán en forma diaria la información interconectada, determinó la resolución. Bien, y ayer una persona decía, pero, ¿y a qué se fueron a China? Ya llegó el avión nuevo y ya lo estrenaron y se fueron a China. Y sí, tras 29 horas de viaje, dicen que fue el viaje más largo de Máximo Kirchner, con escalas en España y en Kazajstán, el Ministro de Economía, Sergio Massa, aterrizó en Shanghái con su comitivo oficial, que como dijimos recién, uno de los principales acompañantes es el diputado Máximo Kirchner. ¿Cuál es el objetivo de este viaje? Profundizar, obviamente, la relación bilateral entre ambos países, obtener financiamiento, ampliación de mercados y la prórroga del swap. A ver, esto no es un viaje más y que por primera vez, digamos, se haya subido Máximo Kirchner y emprenda un viaje tan largo junto al Ministro de Economía, también es una forma de comunicar esta decisión política de empezar a exhibir afinidad electoral, alianzas en vistas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto de este año. Pero vamos a lo concreto. Massa ya se reunió, convengamos que hay una gran diferencia horaria, con las autoridades del grupo Guesouba, que tienen a su cargo la construcción de las dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Además de Massa, en esa reunión estuvo la secretaria de Energía, Flavia Rollón, Agustín Jerez, titular de LENARSA, y el secretario de Asuntos Económicos, Marcos Labaña. En esa reunión, Massa apuntó a dos objetivos. Que este grupo empresario cumpla con el desembolso que adeuda desde hace meses esta empresa y se avanza en el estudio para la construcción de una planta depuradora y otra de tratamiento cloacal. La reunión fue un éxito porque finalmente Massa logró que la empresa pague los mil millones de dólares que estaba adeudando. Luego, Massa siguiendo con sus negociaciones, pretende reducir costos energéticos y empuja una política ambiental atada a lo que ya se viene trabajando en el Acuerdo de París. ¿Qué es lo que él está pretendiendo en las reuniones siguientes? Que se transforme Argentina en el gran exportador de gas. ¿Por qué? Porque el gas pasó a ser uno de los commodities más preciados a partir del problema con la guerra en Ucrania. Después de la reunión mantenida con este grupo, donde ya está entre todas las noticias la obtención de los mil millones de dólares, con quien se reúne Massa propuso en el Banco de Desarrollo de China que financien la construcción del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Es una obra que va a unir Saliqueló con Santa Fe. Y también el líder comunista Xi Jinping tiene intenciones de profundizar su relación bilateral con Argentina. Hay demoras, y no es que hay demoras por una cuestión de la crisis en Argentina o por la crisis en el mundo, por el tema del endeudamiento externo, sino que hay demoras porque China se toma sus tiempos al momento de cerrar inversiones y ver el posible financiamiento del gasoducto Néstor Kirchner de este tramo 2 y no escapa a esta lógica de cómo maneja China sus tiempos. Y por último, Massa partirá a Beijing para cerrar la gira en China, donde pretende renovar el swap y aumentará un monto de libre disponibilidad. También firmará proyectos para el área de infraestructura que pertenecen al programa de la Ruta de la Seda y negociará con el Ministerio de Comercio una mayor apertura de mercados destinado a las economías regionales. Y esto, como también este bloque se llama Lo que pasa y lo que va a pasar, Jorge, ¿qué se nos viene? Y lo que va a pasar casi en simultáneo con estas reuniones que están habiendo en China, continúan las reuniones en Washington para cerrar un nuevo acuerdo por las metas, por la deuda que tiene Estados Unidos y también para obtener un nuevo desembolso para robustecer las reservas del Banco Central. Si no ocurre nada malo a este acuerdo, se llegaría con Cristalina Giorgieva y Sergio Massa tendría que viajar ¿cuándo? El 24 de junio, justo un día antes del cierre de las listas para poder hacer frente a todas las demandas del FMI y que, bueno, justamente como lo mencionaba, que sean más laxos los términos de pago de deuda. Bien, estamos. Nosotros queremos saber. Y nosotros queremos saber, y generalmente cuando yo quiero saber algo, suelo remitirme al Coraminas, que es el diccionario etimológico. Me gusta ir a la etimología de las palabras. Y cuando hablamos de adicciones, ¿a qué nos remite la etimología de la palabra? Que adicciones deriva del latín adictus, que significa adjudicado o heredado. ¿Y esto por qué? Mira, te cuento, Jorge. Después de una guerra, los romanos hacían una especie de subasta y regalaban esclavos a aquellos soldados que habían tenido un buen desempeño en el frente de batalla. Estos, estos esclavos que regalaban, eran conocidos como adictus. De allí se desprende esta definición, que adicto es un esclavo a algo o de alguien. Bien, otra definición, y confieso que es una de las que más me gusta, responde a una línea teórica de la psicología. ¿Y qué es lo que vemos? Adicto está compuesto por el prefijo a, que en este caso es una negación, y dictus es lo dicho. Con lo cual, para la psicología, es algo que no se ha podido decir, es algo que no se ha puesto en palabras. Y podemos decir que por donde no circulan las palabras, hay mayor posibilidad de que empiecen a circular las sustancias, tanto legales como ilegales. Entonces, toda esta introducción la hago porque tengo el honor de recibir a alguien que, bueno, yo creo que es el número uno en el país hablando de estas temáticas. Está en línea el doctor Guido Bergman, que es médico cardiólogo, especialista en prevención cardiovascular y adicciones. Él asesora a familias e instituciones educativas para la prevención del consumo en adolescentes. Así que le doy la bienvenida. Buenas tardes, Guido. Guillermina Rizó te saluda. Hola, Guillermina. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto saludarte. Ahora tengo que estar a la altura con lo que dijiste. No, yo sé que estoy, bueno, yo armé toda esa introducción para estar a la altura porque yo sé lo que se viene en esta entrevista. Pero a ver, algo que suelen decir los padres es, mi hijo empieza a salir, empieza la previa, empieza con el consumo de alcohol, donde es muy difícil decirle no tomes. Días pasados un colega tuyo, Adrián Baranchuk, decía, hay que empezar a establecer negociaciones. Y sabemos que a veces el consumo de alcohol trae, digamos, de manera colateral el consumo de sustancias. Un chico te dice, un porro, no me hace nada. Y así se empieza. ¿Qué le decís vos a esos padres? Lo primero que le tengo que decir a los padres es que el consumo de inicio de los adolescentes suele ser el alcohol en general, y que el momento de consumo está entre los 14 y los 15 años. Por lo tanto, tiene que abrir mucho los ojos cuando los chicos empiezan a tener las primeras salidas o la autonomía, esa en la cual empiezan a salir solos, a juntarse, a juntarse con amigos, porque esa juntada con amigos se va a convertir en una previa. La previa, técnicamente, el punto de vista que conocemos en Argentina es una juntada con amigos donde hay alcohol. Eso puede considerarse previa, si después van a bailar, o simplemente se les suman previa, pero se van a quedar en el mismo lugar, pero va a haber alcohol. Entonces, primero, la alarma de este momento de la vida. 14, 15 años se empieza a consumir alcohol. Las personas, en general, pueden tener como puerta de entrada el alcohol y después avanzar a otras drogas, pero convengamos que la droga que más se consume en la adolescencia es el alcohol. Después, obviamente, que si el entorno es desfavorable y con quién se juntan, va a poder haber otro tipo de sustancias. Entonces, lo segundo que diría a los padres es tenemos que saber con quién se juntan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando analizamos las pausas de inicio del consumo de nuestros hijos es porque consiguen, es porque tienen cierta expectativa del efecto, pero principalmente porque ellos juntan con gente que consume. Entonces, si yo tengo un hijo que se va a juntar con gente que consume, no es 100% que vaya a consumir, pero es mucho más probable. Por lo tanto, tengo que estar alerta porque los chicos se manejan en grupo, se influencian en grupo, las conductas de los chicos están influenciadas por sus pares, y si tiene un grupo o un entorno que consume, es mucho más probable que el chico empiece a probar o a ver de qué se trata eso. ¿De acuerdo? Es muy poco probable que un adolescente consuma alcohol, por ejemplo, estando solo. Es casi imposible. Entonces, el tema es que tenemos que saber con quién está. Y después, lo que tenemos que saber es que nuestros hijos van a querer experimentar cosas, van a querer transgredir. Pero bueno, ahí están nuestras habilidades como padres para poder ver cómo nuestros chicos internalizan la norma y empiezan a elegir, no obedecer, y fíjate la diferencia que hago, no que hagan caso los chicos, sino que elijan internalizar lo que nosotros les pedimos para que se comporten de manera más responsable o más acorde a su salud. Lo que pasa es que eso requiere un esfuerzo de los padres y no es tan fácil. Y ahora me das pie para la segunda pregunta, Guido, porque yo lo que observo son dos conductas. A veces un padre o una madre le dice al hijo, no tomes, pero él está con el vaso o la lata en la mano. Y también, ¿a qué edad empezar a prevenir? Porque cuando empieza a ir a la fiesta de 15, yo ahí le digo, me parece que estoy llegando tarde. Desde tu lugar de especialista, ¿cuál es la edad indicada para empezar a hablar de estos temas? A ver, acá hay un punto muy importante. Lo que vos dijiste es algo que voy a hacer una pequeña diferenciación. De todas las drogas que se consumen en el mundo, la única droga que un adulto puede consumir todos los días, un poco, en poca cantidad, y tiene el ejemplo de aumento de la mortalidad en el alcohol. Está discutido si el alcohol en pocas cantidades trae beneficios o no trae beneficios. Hoy en día se dice que no trae beneficios, que podría traer perjuicios, pero que en pocas cantidades por lo menos no trae perjuicios. ¿Eso qué significa? Que nuestros hijos nos pueden ver a nosotros ver tomar alcohol. Lo que no pueden ver a nuestros hijos es que estemos borrachos. Es muy diferente. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque como uno transmite valores y transmite con la experiencia y con las conductas, nuestros chicos nos miran todo el tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que van a mirar nuestras actitudes frente a las cosas, no en nuestro discurso. Entonces, como la mayoría de los chicos no nos escuchan, nosotros tenemos que hacerlos cambiar con nuestras actitudes y mostrarles eso. Ahora, todo el resto de las drogas es distinto. ¿Por qué? Porque uno de los indicadores que un adolescente vaya a consumir es familias que consumen, padres consumidores. Si yo consumo marihuana, si yo consumo tabaco, si yo consumo algún otro tipo de sustancia, es mucho más probable que mis hijos consuman también. Ya sea porque imitan, o ya sea porque la manera en como yo les transmito, con qué convicción les transmito que no consuman, por más que mis hijos sepan que yo no consumo, no saben si consumo o no, pero la manera en como yo les transmito que no consuman tiene menos potencia. Entonces, digo esto que es importante porque los hijos de consumidores son más frecuentemente consumidores. Entonces, hay un punto importante ahí. Ahora, con el alcohol es algo importante que es lo que no puede pasar que nos vean borrachos. Ahora, vos decías, la primera pregunta era, me veía así, y la segunda pregunta era, me olvidé la segunda pregunta, el tema de... ¿A qué edad empezar a trabajar estos temas? Ah, mira, a ver, yo creo que hay momentos y momentos para tomar en cuenta. Yo creo que desde chiquitos lo que tenemos que hablar con nuestros chicos es la importancia de cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones son generaciones que van a vivir 100 años. Y son generaciones que van a necesitar un cuerpo sano para vivir 100 años. Y para vivir tanto tiempo, lo que más van a necesitar sano también es el cerebro. Y todas las sustancias generan un impacto en el cerebro en el cual pueden traer alteraciones estructurales y funcionales. Por lo tanto, a mí me parece que es importante que el concepto es cuidemos el cuerpo. Cuando son más chiquitos en la etapa de la primaria, ¿qué significa? Hacer ejercicio, comer sano, tomar agua, tener buenos vínculos, tener buen diálogo con la familia. Ahora, cuando empezamos la adolescencia y los chicos empiezan a tener autonomía, 12, 13, 14 años ya podemos empezar a incorporar el tema del consumo, pero no como una bajada de línea, sino como un tema de reflexión dentro de la familia. Porque lo que nosotros queremos es familias que tengan características democráticas o autorizativas en las cuales haya un diálogo abierto sobre el tema para que los chicos no lo vean como un tabú, que los padres entiendan, conozcan a los hijos, los hijos conozcan a los padres, y en ese diálogo se puedan hablar de las pautas o de las creencias que cada uno tiene sobre el tema. Y que los chicos sepan lo que nosotros pensamos y que los padres sepan lo que los chicos piensan del tema. ¿Se entiende? Eso se puede empezar ya cuando empieza la secundaria. Es un momento ideal para poder hacer eso. Bien. Bueno, Guido, excelente como siempre, muy claro, y bueno, éxitos. La verdad que es un honor hablar con vos como lo hacemos en cada ocasión. Muchas gracias, Guillermina. Muchas gracias, Guillermina. El tema es de prevención y le diría a los padres que hay tres cosas que no pueden dejar de hacer como padres en todo esto, que es saber supervisar, no vigilen a sus hijos, pero tampoco le digan que hagan lo que quieran, sepan supervisar, sepan poner límites con afecto y con control de las emociones y construyan espacios de diálogo, de escucha, en donde haya una buena comunicación, porque eso después, sin importar si hablamos o no de las drogas, después se traslada a que los chicos tengan conducta más responsable. Excelente. Nos quedamos con tus tres sugerencias, Guido. Un placer. Un placer. Gracias, Guillermina. Te mando un beso. Un abrazo. Era el doctor Guido Bergman, médico cardiólogo, especialista en prevención cardiovascular y adicciones. ¿Viste su session? No lo he visto su session todavía. Bueno, no vamos a spoilear, pero me dio el pie para hablar de etiquetas en este punto psicológico de hoy. Y a ver, torpe, enano, vago, chorro, buchón, ídolo, grosso, enana, me ligaba yo, son parte de una interminable lista de alias o apodos o etiquetas, en su mayoría con connotaciones negativas que van configurando la vida de una persona. Y en esta tarea de la psicología, ¿no?, de hacer y hacernos preguntas, cabe preguntarse, ¿la mirada de los otros condiciona la vida individual? ¿Ser destinatario de una etiqueta implica actuar de acuerdo a esa etiqueta? ¿Y debajo de una etiqueta se esconden intenciones discriminatorias? Entonces, lejos de querer reducir esta cuestión o simplificarla, así como cuando uno va y toma un frasco y dice sal, o agarra un frasco y dice dulce o azúcar, o lo que diga esa etiqueta, de esa misma manera, las etiquetas ubican a un sujeto, lo definen y sobre todo lo califican. Un letrero, una etiqueta, es una construcción lingüística, es una carta de presentación y hasta de identificación. Y esa etiqueta, en tanto rotulan a algo o a alguien, organizan la experiencia y la vida social, generando como efecto que eso es objetivo y verdadero. Si yo constantemente digo de alguien, este es un chorro, este es un ladrón, este es un inepto, de esa forma yo lo voy estructurando y organizando. Generalmente son impuestas desde la cuna. Cuando un bebé duerme y no molesta, suelen decir, es el más bueno tal vez de la familia, o tal vez es la oveja negra de la familia, en el caso contrario, o de alguien rebelde. Pero lo cierto es que son impuestas por los miembros de la familia desde la cuna, también por la escuela, o por alguno que se considera creativo, poniendo sobrenombres. Y está comprobado que cuanto más significativo es ese vínculo, más cercana es esa persona, es ese autor de esa etiqueta, mayor posibilidad hay de identificarse, de ejercer influencia en la imagen de ese destinatario. Máxime, cuando esa etiqueta tiene un sentido negativo. Acá no estamos hablando de cuando te dicen qué divino que sos, qué inteligente que sos, sino estamos haciendo referencia a esos rótulos que cargamos desde la cuna con connotaciones negativas. Las neurociencias a través de investigaciones demuestran cómo los apodos van calando profundo en la red neuronal. ¿Por qué? Porque cada experiencia es registrada por esa red neuronal, impactando y modificando la constitución del sistema nervioso. Lindo, feo, bueno, malo, tonto, son motes que en el afán por simplificar, comparar, describir y discriminar, se constituyen en una especie de documento, documento, de cédula de identidad, a veces momentánea y otras asignadas de por vida. Adjudican características y valor a una persona. Generalmente, quienes fabrican esas etiquetas, lejos de dimensionar el mal que pueden ocasionar, lo que esconden bajo ese pseudo ingenio y esa pseudo creatividad es envidia, inseguridad, miedo y baja autoestima. A veces, heredadas dentro del entorno familiar y en ocasiones construidas en otros grupos de pertenencia, las etiquetas van moldeando la personalidad. Por eso, es importante destacar la influencia que una etiqueta tiene en el proceso de construcción de la identidad, porque ese proceso involucra la autoestima, la autoimagen, la valoración de nosotros mismos y lo que los otros dicen acerca de cómo nos ven. Etiquetas que se reiteran y se sostienen en el tiempo obran como golpes emocionales, son como sopapos emocionales difíciles de sobrellevar. Las palabras y el tono de la forma en que decimos esas etiquetas son como ladrillitos, ladrillos emocionales que determinan la construcción de una persona. Y si bien algunos tienen la fortaleza para desestimar o superar el poder social de esa etiqueta, otros quedan presos de esas creencias, otros quedan presos de esas etiquetas y de las miradas de los demás. ¿Y cuál es el riesgo? Que de esa manera impactan y hasta pueden condicionar el devenir de un proyecto vital. Ecomedios.com AM1220 Estamos con Vos. Estamos en Vos. Amerian & Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian & Merit Hoteles Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro es mucho más que un destino? Informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba y comedios mil dos veinte punto internacional Siendo las 17.31 de la tarde siendo las 17.31 de la tarde no estábamos en el aire todavía le damos la bienvenida a los temas internacionales en la voz de mi compañero y especialista Jorge ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, esto ya es noticia que todos conocemos que hubo un batacazo en España del Partido Popular frente al Partido Socialista Obrero que esto provocó que el presidente Pedro Sánchez adelante las elecciones ya el domingo a la noche se estaba sospechando que esto iba a suceder igualmente fue una sorpresa porque siempre está con que bueno esta es una estrategia ¿no? hasta que finalmente efectivamente adelantó las elecciones que van a ser el próximo 23 de julio todos sabemos lo que pasó pero yo voy a traer algunos números se votaron en 17 comunidades perdón, de las 17 comunidades se votaron en 12 en 9 ganó el PP nunca había pasado esto la gran ganadora fue Isabel Díaz Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid que logró no solo renovar sino que también ahora cuenta con mayoría absoluta en la comunidad así que prácticamente está lanzada para un futuro ¿Por qué? porque hoy el actual líder y que mejor está posicionado para las próximas elecciones es Alberto Núñez Feijó el líder del Partido Popular que todo indicaría que en poco más de un mes va a estar sucediendo a Pedro Sánchez igual antes de Pedro Sánchez España estuvo como dos años sin formar gobierno es algo que puede suceder esperemos que no por el bien de España porque esto detiene bastante la economía que no formen gobierno el batacazo fue en la Comunidad de Madrid como ya dijimos en Murcia en Aragón en Extremadura La Rioja y las Islas Baleares mira La Rioja yo doy clases en la Universidad de La Rioja bueno estarán como si algunos se estarán festejando otros estarán tristes tenemos reunión de claustro después te cuento bueno y en los municipios bueno que estos son históricamente del PSOE Valencia y Sevilla pasaron a ser del PP lo mismo ocurrió con Extremadura así que vamos a estar siguiendo de cerca las novedades que hay en España en o sea esto fue un giro hacia la derecha y qué pasó en Turquía terminó ganando Tarí Perdogan me acordé por dos puntos de diferencia 52 y algo contra 49.7 esto también es un voto conservador de alguna manera porque es un voto del nacionalismo según los analistas porque el opositor lo que proponía era acercarse más a Europa y Erdogan dijo sigamos siendo tan turcos como seamos posible de alguna manera eso fue lo que dijo en su campaña y lo que yo estoy siguiendo como una telenovela es el acuerdo para subir el techo de la deuda a ver más allá del techo de la deuda en Estados Unidos que esto ya lo estuvimos explicando en el programa anterior más allá perdón está al borde del default está al borde del default sí Janet Yellen dijo que si no hay un acuerdo para el 5 de junio o sea el lunes a seis días estamos si no hay un acuerdo para el 5 de julio se entra en un default qué significa que entre en un default es que no solo no cancela más su deuda sino que detiene su economía o sea entra en cesación de pagos con sus acreedores pero también dejan de poder negociar las empresas esto se estima que en el primer día se pierden un millón de puestos de trabajo en Estados Unidos y si esto se continúa en el tiempo se pueden perder hasta 10 millones de puestos de trabajo estoy hablando solo de Estados Unidos o sea Estados Unidos estornuda y el resto de las economías más chicas tenemos neumonía bueno por eso ojalá que no suceda pero por qué lo sigo como una tenenovela porque se reunieron de urgencia al fin de semana el presidente Joe Biden que corresponde al partido demócrata con Kevin McCartney que es el vocero de los representantes que esto incluye a diputados y senadores republicanos y negociaron un proyecto de ley que ellos como ellos le dicen Bill el proyecto de ley para presentar cuándo o sea lo acordaron y lo empezaron a redactar el domingo no lo pudieron presentar ayer porque fue el día de en este momento el Memorial Day entonces lo tuvieron que presentar hoy ¿qué pasa? según la ley de Estados Unidos cuando una ley no se puede presentar con menos de 72 horas para su votación entonces si se presentó hoy martes 72 horas se vota el viernes si no se llega a votar por algo no está aprobada el viernes como para que el lunes o sea que entran en default por eso lo sigo como una telenovela esperemos que van a llegar así que igual claro que van a llegar sería la primera vez en la historia que no lleguen y esto yo siempre hago como política comparada de alguna manera tanto McCarthy como Biden dijeron bueno los dos tuvimos que dar concesiones y este es un acuerdo que no va a poner contento mucho a nadie que esperan que las alas duras tantos de los demócratas como de los republicanos no voten a favor de este proyecto de ley pero si los moderados que son el núcleo más grande de ambas fuerzas y se espera tienen tres tercios allá también bueno si se espera que con esto logren claro que con esto logren entrar que dicen que dicen los republicanos que son los que más se opusieron a esto es no están haciendo todos los recortes que nosotros estamos pidiendo que hagan o sea de hecho si hubieran hecho recortes ahora no estarían pidiendo subir el límite de la deuda y que dicen los demócratas nos hicieron negociar bajo presión y nosotros necesitábamos aprobar obras públicas para el beneficio de los estadounidenses que acordaron por ejemplo hicieron un promedio de muchas cosas 30 millones de dólares era el fondo por el coronavirus para asistencia bueno se redujo solo a 5 millones y solo se va a usar para el desarrollo de nuevas vacunas en otra de las cosas es el bono que se da ellos le dicen paychecks para conseguir comida para los desempleados bueno las personas que están en edad y aptitud física laboral van a tener que demostrar que sería el equivalente a nuestros planes sí claro por supuesto exactamente porque a veces uno uno hablando recién de etiquetas también está la etiqueta de planero sí bueno justamente y el rol de los republicanos en este caso es recortar eso claro bueno y el acuerdo promedio que llegaron es bueno no los recortamos pero quienes estén en edad activa y en condiciones de salud de trabajar van a tener que demostrar que activamente estuvieron buscando trabajo para poder continuar con el bono un poco digamos como la autorización digital que estaba sucediendo acá hace unos meses claro bueno así que esto es lo que está sucediendo y esperemos el martes que viene tener buenas noticias porque si no el efecto veremos en qué queda punto cultural y llegamos al punto cultural y le voy a dar la bienvenida a nuestra locutora nacional y periodista experta en temas culturales Salome Aneo buenas tardes Guillermina te saluda que nos has traído para hoy hola Guille buenas tardes buenas tardes para toda la audiencia si arranca junio y te traigo una propuesta que en realidad es te lo tiro como dato pero bueno es una propuesta a la que muchas personas se van a querer sumar esto es así el sábado 3 de junio a partir de las 19 horas la dirección general de música de la ciudad de Buenos Aires va a llevar a cabo un concierto homenaje a el Flaco Espineta esto va a ser con la presencia de destacados artistas y el show se va a realizar en el anfiteatro del Parque Centenario y esto es con entrada gratuita y por qué te decía propuesta y te lo comento porque como son entradas gratuitas ya a la fecha se agotaron entonces bueno todo aquel que quiera acercarse y que pueda estar alrededor del predio para escuchar este homenaje lo puede hacer como dato importante también estar atentos porque en el caso de lluvia como es al aire libre en el anfiteatro el gobierno de la ciudad a través de su instagram arroba música buenos aires va a estar brindando novedades acerca de qué va a pasar con el evento así que bueno estar atentos por eso y aparte porque venimos con lluvia y lluvia bueno el homenaje lo organiza Claudio Cardone que va a estar en dirección y teclados va a estar el mono Fontana en teclados Rubén Goldín en voz Nana Argen en guitarra voz y coro Gustavo Luciani en bajo Rodrigo Abrestagui en guitarra voz y coro y Agustín Borsini en batería Claudio Cardone y el mono Fontana fueron dos personas que tienen un recuerdo muy vivo de lo de que fue el flaco Spinetta porque ellos compartieron escenario con el flaco durante muchísimos años y han grabado han grabado discos han tocado en la banda han hecho shows así que bueno ellos son dos de los referentes que van a estar viviendo eso además del resto obviamente y de todo lo que nos genera muy a flor de piel otra cosa que quería comentar que el pasado lunes 22 de mayo en relación a todo esto que es el el homenaje al flaco se celebró en el Teatro Colón los 50 años del disco Artaud que fue un álbum que incluyó temas como Cantata de Puentes Amarillos como Bajam como Todas las Hojas Son del Viento bueno se llevó a cabo esta celebración que fueron 50 años de ese disco el evento se llamó Mañana es Mejor y fue el nombre que se le dio a este concierto y estuvo organizado por Ariane Yayez que es un pianista un compositor un arreglador y productor argentino que estuvo trabajando en este proyecto durante 7 meses un proyecto que él contaba que quería que saliera todo a la perfección para este conmovedor homenaje que lo hizo más bien como fan del flaco y otra cosa que no me quiero olvidar que es adicional a todo esto también a este homenaje en 2019 se estrenó en National Geographic a través del programa BIOS que hacía este canal un documental sobre Espineta que tiene muchos testimonios entre ellos bueno están el testimonio de sus hijos el recuerdo de sus hijos y de Fito Paez así que también como para mecharlo con todo esto y meterse un poco más en la vida del flaco Espineta que también lo vimos ahí en la serie El amor después del amor estuvo interpretado por por Julián Cartún él hizo un gran papel del flaco Espineta que bueno se puso en la piel del flaco y nos mostró vivencias que tuvieron con Fito Paez bueno El amor después del amor fue la serie que se estrenó hace poco de Fito Paez y ellos tuvieron una relación muy cercana en la que el flaco estuvo muy presente en la vida de Fito así que bueno todo eso engloba lo que sería el homenaje al flaco Espineta y pasamos de hoja te cuento otra cosa totalmente distinta que está a mí yo tengo un cariño muy grande por el cine y te cuento que desde el 8 al 14 de junio se va a llevar a cabo en el cine Gumón el ciclo la semana Cóndor de Plata de Plata ¿por qué? porque se entregaron los premios Cóndor de Plata esto fue el pasado 22 de mayo que se celebró en el Centro Cultural 25 de mayo y en el ciclo en este ciclo en el cine Gumón se van a proyectar todas las películas que fueron ganadoras entre ellas tenemos Argentina 1985 que bueno fue una película que se llevó casi todos los premios y que además bueno fue una película elegida para representar al cine argentino en los premios Oscar del 2023 así que bueno Argentina 1985 encabezando la lista después El Fulgor que es una película documental de Martín Farinian un crimen argentino que está que forma parte del elenco Nicolás Franchella Alberto Ajaca Malena Sánchez esta película también va a estar formando parte del ciclo la semana de Cóndor de Plata bueno yendo a los premios Elena Roger y Santiago Walsh fueron premiados por la canción original Un Instante Irreversible de la película El Paraíso así que bueno todos ellos van a estar todas estas películas van a estar siendo proyectadas en el cine Gumón en la semana del 8 al 14 de mayo otra cosa que quería comentar y es un dato adicional hablando del cine y que me parece muy muy interesante es que continúan abiertas las inscripciones a la nueva edición del ABC Bafisi 2023 el Bafisi es el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires y bueno es un programa de formación y mentoreo federal que es para proyectos argentinos en desarrollo lo digo porque me parece que es es un es una información muy importante que para el que esté escuchando y tenga interés pueda meterse en la página del gobierno de la ciudad y buscar ahí Bafisi 2023 es una esta es la segunda edición que se hace después del 2023 que tuvo bueno muy buen resultado y ya te digo es para generar nuevas oportunidades para los cineastas argentinos además va a estar coordinado por un grupo muy envuelto en el cine como son el guionista Gabriel Medina Clarisa Navas que es directora de cine y guionista argentina y fue premiada por múltiples festivales Santiago Girald que es escritor director de cine productor docente actor y Verónica Calvo que es productora de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina ellos serán los encargados de seleccionar 10 proyectos por cada cada sección y las secciones son creación realización postproducción y distribución así que bueno hay tiempo para anotarse hasta el 12 de junio y como ya les dije anteriormente se pueden meter en la página del gobierno de la ciudad o directamente ponen en el buscador Bafisi 2023 y ahí les va a saltar toda la información y se pueden postular a través de la página del gobierno de la ciudad es simplemente llenar un formulario así que me parecía muy importante este dato porque bueno hay muchos aficionados al cine muchos jóvenes o personas que están interesadas en esta carrera en meterse en esta carrera en dirección en producción audiovisual y me parece un dato muy importante para tener presente punto solidario punto solidario y llegamos al punto solidario este punto tan lindo que dejamos siempre para la última parte del programa para terminar con una mirada esperanzadora y el lunes 5 de junio se celebra el día mundial del medio ambiente y dijimos qué mejor oportunidad que invitar a verena boheme que es directora ejecutiva de la fundación manos verdes así que le voy a dar la bienvenida a verena buenas tardes verena guillermina riso te saluda cómo estás buenas tardes guillermina un gran gusto estar con ustedes de vuelta un placer contale a la audiencia qué es la fundación manos verdes si la fundación manos verdes es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 2010 así que ya desde hace más de 13 años estamos trabajando para generar mayor conciencia ambiental y promover el uso responsable y sustentable de los recursos naturales así que estamos trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con educación ambiental desde el ámbito formal de colegio pero también en eventos en campañas de contentización y sensibilización para justamente generar esta mirada que estamos todos conectados y todo lo que hacemos cada uno de nosotros en su vida diaria también tiene de alguna forma un impacto al otro Verena y dónde cuál es la zona de impacto de la fundación en qué lugares se los puede encontrar y nosotros la sede principal de la fundación está en buenos aires así que justamente la oficina está en plaza de macho y trabajamos desde el principio muy cerca con los municipios de San Isidro y Vicente López pero también desde 2014 ya en la provincia de Corrientes así que es una zona de mucha influencia porque hemos trabajado muchísimo todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos la promoción del reciclado y el año pasado y este año principalmente sobre la prevención de incendios y también tenemos un eje de trabajo en la localidad de San Carlos de Bariloche así que diferentes zonas desde Conovano Bonaerente en la ciudad de Buenos Aires hasta Bariloche y Corrientes a lo largo de todos estos años porque no son nuevos trabajando en todo lo que tiene que ver con la conciencia ambiental ¿cuáles son los programas que llevan adelante? bueno el inicio siempre ha sido en la parte de educación ambiental y justamente trabajar con docentes en la capacitación sobre cómo llevar adelante un proyecto de educación ambiental desde el aula hasta también la comunidad ¿no? para impactar en el entorno de la escuela y el eje principal es el programa también bueno antes se llamaba justamente usa la basura hoy es más o menos gir su gestión de residuos hacia una economía circular que significa trabajar sobre la temática de revalorizar los residuos como nuevos materiales y trabajar en promover justamente también el ecodiseño el concepto de la 3R reducir reutilizar y reciclar hasta hasta el repensar revalorizar reparar así que tenemos muchas RRs más en este eje y después justamente otro tema de que trabajamos fuertemente es programas también con empresas en el área de RCE también en la biodiversidad reforestación y restauración ecológica así que esto fue justamente uno de los inicios con corrientes y la parte de los incendios que causaron un daño fenomenal el año pasado que venimos trabajando más aún ahora en ese tema de plantar árboles nativos y en conjunto siempre con la comunidad así que y el otro eje también para mencionar conciencia y arte así que apoyándonos con el trabajo que realizan artistas para crear conciencia ambiental desde una mirada un poco más creativa y un poco más innovadora ¿Qué tal Verena? Buenas tardes Jorge te saluda ¿Ustedes están recibiendo donaciones y qué otro tipo de ayuda estarían necesitando? Buenas tardes Jorge si nosotros recibimos donaciones también trabajamos con la cooperación internacional como el Fondo Canadá que financió con el Fondo para Iniciativas Locales el proyecto por ejemplo de Alto al Fuego que fue la campaña de concientización de prevención de incendios y por otro lado empresas que también nos contratan para trabajar con talleres de concientización para sus colaboradores o nos están donando también talleres para las escuelas así que es un mix de fuentes de ingresos para financiarnos Verena a ver yo sé que por tu acento vos no sos argentina y me gustaría tener tu mirada ¿cómo ves a Argentina respecto de lo que es la cuestión medioambiental? Comparada ¿no? por ahí con tu país de origen o con tu continente europeo ¿qué tan lejos estamos? Sí eso es una buena pregunta porque desde hace 14 años estoy viviendo acá en Argentina y bueno el acento no se me va así que eso ya lo acepté pero justo yo vine con una mirada hacia este enorme potencial de la Argentina especialmente para todo lo que tiene que ver con energías renovables porque el país tiene con su magnitud de de las distancias desde la parte de la selva hasta tierra del fuego hasta Antártia tiene digamos todas las condiciones climáticas tiene radiación solar enorme para realmente utilizar muchísimo las energías de la energía solar la energía eólica también obviamente la energía hidráulica digamos de los de agua ya están aprovechando pero hay mucho para trabajar y creo que es un potencial que hoy en día todavía no se aprovecha y y esto es en el marco de la acción climática que más hay que trabajar para mí y esto es una gran ventaja a nivel mundial y a nivel legislativo ustedes están trabajando o trabajan en conjunto con otra organización para presentar proyectos de ley por ejemplo la ley de humedales ahora que mencionabas la situación de corrientes sí también exactamente siempre apoyando iniciativas para promover leyes que tienen un impacto a nivel digamos aunque sea por ejemplo a veces en municipios a través de las ordenanzas a nivel provincias y a nivel nacional como la ley nacional de humedales pero también nos costaría volver a retomar el tema de la ley de envases o la ley de responsabilidad extendida al productor que es una ley que hace muchos años que está siempre de vuelta para ser tratado y después no tiene como un un fin lamentablemente exitoso pero es un tema importantísimo a trabajar especialmente para promover la economía circular y facilitar el reciclado en mayor escala en Argentina bien quiere decir que bueno seguramente lo que pasa con esa ley es que ha sido presentada pero por allí no cuenta con la cantidad de votos suficientes para para ser tratada y respecto del calentamiento global cuál es tu opinión porque bueno sabemos que muchos países en el mundo tienen una preocupación respecto de este tema como también de el consumo de agua cuál es la mirada de ustedes Sí, bueno justamente yo creo que Argentina tiene que poner muchísimo más fuerza en mejorar sus compromisos con los NDC así con sus compromisos de reducir las emisiones estamos arriba del promedio de la de dióxido carbono equivalente que producemos per cápita en Argentina arriba del promedio de la G20 así que si uno dice muchas veces hacemos el cálculo según la superficie y por cantidad de habitantes no estamos tan mal sí pero per cápita en general estamos mal no es en relación con las distancias o la superficie de Argentina ¿no? así que promover digamos yo diría reducir las subvenciones a las energías fósiles aumentar las subvenciones y las inversiones en energías renovables es una cosa muy importante pero también tenemos un gran digamos potencial en el eje de movilidad y en el eje de eficiencia energética así que creo que hay mucho para trabajar que también son ejes que promueven el empleo verde que tienen un potencial también para generar innovación y generar nuevos empleos en Argentina y aprender de otros países como también Alemania o los países nórdicos quizás están más avanzados con eso no hay que inventar siempre las ruedas sino que hay que copiar y hacerlo implementarlo y adaptarlo a nivel local creo que ese es el mayor secreto te quería consultar como experta del tema ¿cuál es tu visión respecto de la energía nuclear? eso es un buen tema porque justo en Alemania es un tema que se discute muchísimo y bueno como se dice que no genera digamos huella de carbono la energía nuclear en este sentido como se mide hoy el gran tema que nunca se habla mucho de esto es ¿qué hacemos con los residuos nucleares? por ejemplo porque también tienen un impacto y esto no está considerado en la generación de las emisiones pero es un tema donde yo digo me gustaría preferiblemente usar otras tecnologías que quizás no tengan tanto un impacto ambiental como lo tiene la energía nuclear pero realmente en este caso esta gran discusión me gustaría hacerlo con más expertos y profundizarlo con más citas pero es una discusión importante que también en Alemania lo están haciendo porque Alemania redujo muchísimo bueno está en camino a eliminar la energía atómica o nuclear en Alemania mientras los vecinos están construyendo nuevas centrales nucleares así que a mí me faltan acá un poco más de argumentos fundamentados pero digamos es un tema interesante bueno Verena a ver no te faltan argumentos es un lujo escucharte te hemos sacado el jugo como decimos acá en Argentina preguntándote de todo porque la verdad tenés una solidez que traspasa lo que es en sí el trabajo de la ONG más allá de toda la mirada solidaria sos una persona con una gran preparación para esta tarea que están llevando a cabo ¿en dónde los pueden encontrar quienes quieran contar con el asesoramiento de ustedes? Sí mejor por mandarnos un mail por ejemplo info arroba manos medioverdes punto org estamos en las redes sociales en Instagram manosverdes guión abajo a r g o también en Twitter con Zoom manosverdes y bueno en la página web www manos medioverdes punto org ahí están también todos nuestros datos de contacto y con mucho gusto estamos ahí a disposición por cualquier consulta y obviamente siempre felices por cualquier ayuda y que nos nos tienen nos tienen ganas de donar aunque sea tiempo como voluntario o justamente haciendo un taller con nosotros bueno verena gracias por haber pasado por punto G muchos éxitos hasta pronto muchísimas gracias hasta pronto verena boheme director ejecutiva de la fundación manos verdes y llegamos al final jorge mañana cómo va a estar el día rápido rápido 12 grados mínima 19 máxima parcialmente nublado como hoy bien las entrevistas las pueden encontrar en spotify en las redes sociales gracias gerardo por la operación no se vayan ya llega sergio rosso con voto 2023 y a los oyentes gracias por habernos acompañado gracias por prestarnos la oreja esa escucha tan generosa nos encontramos el próximo martes 17 horas acá en am1220.g buena semana buena vida chau throw your sticks and your stones go break all of my bones la oreja la oreja la oreja y Gracias.